Hola, todos mis queridos, seguidores, bienvenido al canal de Heart of the Magazine, última hora, finalmente la noticia que todos estaban esperando vino de Halil Isola, todos los detalles de estén en este video. No olvides suscribirte en este canal, darle me gusta en nuestro video, antes de pasar en nuestras noticias. Los políticos que finalmente estaban felices de recibir la tan esperada noticia quedaron encantados con los nuevos desarrollos en las direcciones del famoso actor Halibrem Cihan y la bella actriz de la turco. Sibyan la felicidad de la pareja genera entusiasme entre sus seres queridos. Los detalles pronto comandoran aparecer en la agenda de las revistas. Los espantantes de la famosa pareja confirmaron que las relaciones de Halibrem Cihan y la turco han entusiasme en una nueva fase. Se afirma que la pareja que mantiene una relación amorosa ha dado un paso para fortalecer aún más su amor y respeto mutuo. Según información del círculo cercano de la pareja, San Librem Cihan y la turco han tomado medidas para fortalecer aún más su compromiso mutuo y unir sus vidas. Si bien la decisión de la pareja de casarse hizo felices, esos amantes se dicen que la pareja planea decirse sí con una boda romántica. Los políticos que recibieron esta buena noticia que se difundió rápidamente en las redes sociales comenzaron a enviar mensajes de felicitación de las plataformas de redes sociales para compartir la felicidad de la pareja. Hemos llegado al final de nuestro video. Gracias a todos por ver mi video. Adiós. Te amo.